Bien como están bienvenidos nuevamente aquí al canal en esta ocasión vamos a tocar un concepto muy interesante que me pareció apropiado sacar en este tutorial mismo vamos a hablar sobre los vectores paralelos es común tener a veces situaciones donde necesitemos almacenar información que relacione juntamente a otra información por ejemplo si quisiéramos guardar un conjunto de nombres de personas y quizás también guardar cuál es su edad de cada persona o qué película favorita tiene cada persona pero relacionando un dato con el otro si no utilizas la programación orientada a objetos quizás ese tema de vectores en paralelo te pueda servir bien empecemos borremos esto que teníamos en la parte del tutorial anterior y bien vamos a declarar dos vectores el primer vector va a ser de un tipo cadena en el cual le vamos a llamar nombres simplemente vamos a inicializarlo con un tamaño fijo así quisieran hacerlo con un tamaño dinámico ingresado por teclado les recomiendo ver el tutorial anterior bien vamos a inicializarlo con tres también creamos un vector de tipo enteros que lo llamamos edades lo inicializamos con tres ok ahora lo que vamos a hacer es llenar dinámicamente el contenido de ambos vectores ahora vamos a proceder a llenar ambos arreglos de manera dinámica ingresándolo por teclado vamos a crear un for en el cual empiece en cero y va a recorrer hasta que el tamaño sea menor atrás es un tamaño fijo porque se está definiendo un tico manipulador creamos una clase escáner una variable esto es para poder hacer el ingreso de los datos por teclado listo y lo que voy a hacer es lo siguiente nombres en la posición que estamos recorriendo en esta ocasión vamos a almacenar lo que va a escribir el usuario y en edades en la misma posición vamos a almacenar lo que el usuario va a escribir pero en este caso en forma de enteros y simplemente lo que vamos a hacer es hacer un sistema of print para hacer esto un poco más atractivo visualmente vamos a ingrese nombre y repetimos vamos a poner aquí un online y aquí de la misma manera ingrese edad ok y simplemente en la parte inferior lo que vamos a hacer es recorrer los arreglos que hemos estado ingresando en la parte superior colocamos de la misma manera más más y lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a imprimir el primer nombre con su respectiva edad que vamos a hacer acá nombres voy a concatenar con un espacio en blanco y en edades en la posición y con el mismo espacio y vamos a ejecutar nuestra aplicación y tenemos en la parte inferior que nos pide ingreses nombre vamos a colocar al admito ingreses edad vamos a colocar 23 ingreses nombre vamos a poner otro coach ingreses edad 24 y vamos a colocarle ingreses nombre hay de ingreses edad 24 y ustedes pueden ver que en la parte inferior lo único que hago es recorrer los vectores e imprimir su respectivo dato correspondiente este concepto de vectores en paralelos les puede servir para asociar como les dije el inicio del tutorial un dato respecto al otro por ejemplo si nos pidieran encontrar por ejemplo cuál de estos que estoy ingresando por teclado tiene edad 23 lo que podríamos hacer es lo siguiente en lugar de recorrer por todo hayamos una pregunta a nombres en la posición que estamos recorriendo es igual a les dije 23 si esto es correcto lo que vamos a hacer es imprimir el respectivo usuario si no lo fuera va a saltar lo que es la validación a disculpen edades ok listo ahora si voy a colocar acá un sistema para que pueda separar uno de los probamos la aplicación tenemos ingreses nombre colocamos acá mito edad 23 ingreses nombre colocamos coach edad 24 y colocamos jaime edad 24 efectivamente simplemente estoy mostrando el valor del último último segmento de código bien espero te haya gustado este tutorial donde se explicado este concepto de que en algunas ocasiones esto lo podría reemplazar por una lista de objetos pero eso lo vamos a ver a medida que los tutoriales vayan avanzando pero si utilizas muchos vectores utilizar vectores o el concepto de vectores en paralelo te pueda servir de mucho para asociar un dato respecto al otro dale manito arriba compártelo con tus amigos suscríbete en el botón de abajo no te olvides de unirte a la página oficial de facebook que está acá en la descripción del vídeo los espero en un siguiente tutorial